Vamos a pedir la intervención del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuero. Quien además tenemos que resaltar que todas las semanas es el único diputado que se atreve a decir la verdad al entreguismo del gobierno a la cara. Bienvenido camarada. De lo que hago es decir lo que dice el Partido Comunista. Buenas tardes camaradas. Un gran abrazo para todas y todos ustedes. De verdad nuestro agradecimiento a las amigas, los amigos, las y los camaradas, a los militantes del Movimiento Popular Revolucionario. Que hoy han hecho presencia en este acto de manera solidaria. Y a los delegados y delegadas que de distintas regiones del país se han movilizado en condiciones muy difíciles. Para participar en esta 16 conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela. que es un gesto político, organizativo, ideológico, de movilización, de combate y de resistencia. Nuestro reconocimiento a todas y todos ustedes. independientemente de que la mayoría ya fueron saludadas y saludados por nuestra camarada Yaqueline López, responsable de la moderación de este acto. Queremos hacerles llegar, además del saludo general y colectivo, a todas y todos. Además del abrazo individual y colectivo a todas y todos. Un particular mensaje de agradecimiento a los camaradas, compatriotas, compañeros, compañeras, amigas. Como son los casos del doctor Oscar Feo, miembro del pensamiento crítico. Y consecuente, solidario y participante de las luchas del pueblo trabajador venezolano. Como es el caso de Rafael Venegas, secretario general de Vanguardia Popular. Y de Irguanique, miembro de su dirección. Como son Manuel Isidro Molina, Félix Esparragoza y Alímenes Martínez, presidente. Manuel Isidro Molina del MPA y los demás integrantes de su dirección. A Samuel Bravo y Zayda Mujica del Movimiento Cultural Toromaima. A Rafael Uzcategui, Luis Zapata y otros camaradas del PPT-APR que también nos acompañan el día de hoy. A Luis Ibrahim Esté, Julio Martínez y otros compañeros de la Coordinación Nacional del Bloco Histórico Popular que hoy nos acompañan. A Gustavo Martínez y otros camaradas que vemos por allí de manera socialista que también han hecho acto de presencia. Al Movimiento Popular Tomás Rada, ese extrañable militante de toda la vida, el negro Rada. Con la camarada y amiga Cruz Rada, presente hoy aquí. Y también su hijo, presente hoy aquí su nieto. A José Rada, José Rada, también presente aquí con nosotros. A los camaradas del PRT de Yanira Vallenilla y otros que también nos acompañan el día de hoy. A Carlos Molinares en representación del PC colombiano. Que no podemos comprometer al PC colombiano, pero él está presente hoy aquí, por si acaso. Pero hemos recibido también mensajes solidarios del Partido Comunista Colombiano. A las compañeras y compañeros de Sinatra, UCB, Eduardo Sánchez y de Yanira Romero. Siempre consecuente con la solidaridad, con el compromiso combatiente. A Tony Nava de Sintra Salud, también combatiente por la unidad y las luchas de nuestro pueblo. A José Quintana, a la gente de Fenasoeste. A Pedro Euse, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora de la Soy TV. A Ángel Castillo, del colectivo 12 de junio de Barrio Adentro. Un pantas y tantos separados que de verdad merecen nuestro saludo. Y queremos dejar dos saludos finales. Por allá está Chirino, de la Fundación... No, ese no es Chirino. Yo siempre confundo a camarada de vanguardia popular con Chirino de la Fundación Che Guevara. Está lo tuyo, venía. Un saludo, camarada. ¿Cómo es qué? Humberto Lezama. Humberto Lezama. Un saludo, camarada Humberto Lezama. No sé por qué siempre te confundo con Chirino. Bueno, y hemos dejado para el final, no por menos, sino precisamente porque es la única delegación internacional que tenemos presencial aquí con nosotras y nosotros. Un saludo a los camaradas, compañeros, amigos, amigas de esta organización internacional, perdón, de esta organización alemana, esta organización barrial de Berlín, manos fuera de Wetting, integrada por su responsable internacional del Comité Internacionalista y Antifascista, San Suat, y el responsable de las luchas laborales. Un saludo, marcel, quien hoy nos acompañan solidariamente en este año. Un saludo. A todos y todos ustedes, nuestros agradecimientos. Y hemos dejado para el final, el caso del abrazo fraterno, para el Diego Luis Mejárez. Luis Mejárez, militante del Partido Comunista, 109 años de vida. Aquí presente hoy, rúcido. Juan Tujaro Juan Tujaro bienvenido Juan Juan incluso aquí hay muchos saludos pero me parece que el saludo de Juan que es muy breve debiéramos leerlo porque es un llamado a lo que ha sido ese tránsito de la construcción ideológica nos dice Juan y nos lo dijo ahora este papelito para que lo lea cuando pueda camarada con mucha modestia con mucho compromiso nos decía Juan al final del siglo XIX como designados por la madre naturaleza vinieron cuatro personajes dentro del cambio sintético que fueron Jorge Winton Freddy Echel que descubrió el movimiento universal Carlos Mar su discípulo quien conjuntamente con Federico Engel tomaron el movimiento para darle base científica a su filosofía del materialismo histórico y dialéctico y el paleontólogo inglés Charles Darwin con sus libros de origen de las especies y el mapa visual de las ciencias teorías estas que hubieran sido para despejar de nuestra mente la filosofía fraudulenta, mentirosa, ladrona y criminal que nos han impuesto por la fuerza desde que nos invadió el imperio clerical capitalista con la cruz del Cristo y la espada en 1492 desde entonces esa filosofía racionalista de la igualdad de la justicia de la ciencia y la verdad nos la tienen secuestrada porque lesionaría los intereses del imperio dedicar capitalista vamos a levantarla para convertirla en fuerza activa de nuestro pueblo y transformar la sociedad venezolana Juan Guijal no sé qué le pasa este bicho todo doblado aquí aló creo que ahí está bueno camarada le traemos el saludo del comité central del partido comunista de Venezuela a esta 16 conferencia nacional del PSB Alberto Lovera le traemos el saludo de compromiso de esfuerzo colectivo para seguir avanzando en un mundo sumamente complejo difícil que está amenazado por la guerra que está amenazado por la voracidad del capital en la explotación general de los pueblos del mundo y particularmente de las clases trabajadoras de la naturaleza para enriquecerse sin preocuparse por la existencia de la humanidad estamos en un momento complejo para la historia estamos en un momento en que desde esta tribuna además de rendirle homenaje a Alberto Lovera Alberto Lovera presente además también se lo rendimos a nuestro querido camarada Ily Ramírez Sánchez para que exigimos la libertad y el regreso a la patria bolivariana a la patria venezolana nuestra solidaridad con Ily Ramírez Sánchez y también camarada como ya lo dijo nuestro presidente del partido perfecto Abreu Mieles nuestra inmensa solidaridad con el pueblo y con la resistencia del pueblo palestino que se mantiene combatiendo por el derecho del pueblo palestino a tener patria a construir una sociedad democrática una sociedad que no esté regida por la dominación de fuerzas extranjeras un pueblo que resiste el expansionismo sionista la segregación el genocidio la masacre para ese pueblo palestino para sus diferentes formas de lucha legales e ilegales cualquiera sea que decida asumir desde nuestra perspectiva tiene plena legitimidad porque un pueblo oprimido tiene derecho a levantarse en armas incluso contra sus opresores vaya al pueblo de la palestina ya la resistencia el saludo de la 16 conferencia nacional del partido comunista de Venezuela camaradas amigos amigas vamos a referirnos poco y vamos a dejar hasta allí el tema internacional aunque sabemos que las contradicciones interimperialistas que se profundizan como consecuencia de la disputa de las grandes corporaciones multinacionales y transnacionales y los estados y gobiernos que defienden los intereses de estas corporaciones en disputa por una mayor explotación de las fuerzas de trabajo de la naturaleza por el control de los mercados y de las rutas de comercialización por el control de los avances científico-técnicos en fin la disputa por imponer una mayor explotación a la clase obrera y a los pueblos trabajadores del mundo está llevando a una situación que coloca un disparadero de violencia generalizada a nuestros pueblos y a nuestros países y donde es necesario levantar la bandera de la paz pero no la bandera de la paz desde una perspectiva de la tranquilidad desde una perspectiva de que la paz en sí misma va a resolver los problemas del pueblo sino la bandera de la paz que debe surgir de la derrota de la dominación del capital porque mientras exista la sociedad capitalista de la dominación de los capitalistas de la burguesía de los pueblos de los pueblos del mundo no hay garantía de paz no hay garantía de avance de los derechos de nuestros pueblos y esa es una de las razones por las cuales ha existido desde el año 1931 el partido comunista de Venezuela y esa es una de las razones por las cuales en tiempos de represión abierta de represión no tan violenta pero siempre la hay en la sociedad capitalista contra el partido comunista de Venezuela en los tiempos de Gómez en los tiempos de Pérez Jiménez en los tiempos de Betancur de León de Caldera de Carlos Andrés Pérez de Lucinchi de Luz Herrera de todos ellos siempre ha sentido algún tipo de represión en general contra el movimiento popular y contra el partido comunista de Venezuela eso es más reciente y es por ello que el partido comunista de Venezuela siempre ha levantado la bandera de la defensa de su existencia y lo ha hecho en aquellos tiempos del dominio bipartidista puntofijista y también lo ha tenido que hacer en los tiempos de la denominada revolución bolivariana y lo ha tenido que hacer desde muy temprano desde los tiempos de Chávez incluso porque no aunque nosotros reconozcamos en Chávez un esfuerzo de abrir un camino hacia un proceso de liberación nacional no podemos olvidar que en 2006 cuando Chávez llama a la creación del partido único socialista de Venezuela que luego cambian por partido socialista unido de Venezuela en el 2007 este partido decide en marzo de ese año precisamente convencido el partido comunista de Venezuela de que frente a una sociedad dividida en clase es necesario la existencia de un partido marxista leninista que levante los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano frente al capital y que no es correcto diluirnos en una organización policracista decidimos en el decimo tercer congreso extraordinario no disolver el partido comunista y mantener en alto la bandera del partido frente a una hegemonía que intentaba desaparecer de toda forma distinta de organización popular revolucionaria que no estuviese bajo su hegemonía y todos recordarán lo que pasó en aquellos años aún con Chávez vivo el propio Chávez declaró que nos iba a volver por lo cósmico que nos iba a meter en un volvaje y nosotros siempre también recordamos que frente a eso y frente a ese liderazgo tan inmenso de Chávez no se nos aguarda el guarapo y fuimos capaces de levantar en alto la bandera de la existencia del partido comunista de Venezuela como también somos capaces de levantarla hoy frente a las corrientes cuasistoides autoritarias y de ultraderecha que están tomando fuerza cada vez más en la dirección del gobierno encabezado por Nicolás Maduro al PSD no lo destruye nadie al PSD no lo destruye nadie al PSD no lo destruye nadie si camarada todos esos momentos históricos por los que hemos pasado tan rápidamente no les ha permitido a los enemigos de clase de los trabajadores y las trabajadoras de la clase obrera y de las corrientes revolucionarias porque uno es solo contra el partido comunista por si acaso estamos hablando del partido comunista porque nos corresponde pero hay que señalar que la política de agresión del capital del estado burgués es contra toda forma de organización revolucionaria que reivindique el marxismo del linismo que reivindique las teorías del materialismo dialéctico que reivindique la construcción del socialismo científico y que se proponga derrocar el capitalismo para construir el socialismo que es la tarea histórica del partido comunista de Venezuela todas esas organizaciones en distintos momentos han tenido que enfrentar y enfrentan hoy también la ofensiva del capital para ellas para ellos para sus militantes muchos de los cuales nos acompañan hoy en día hoy un gran abrazo solidario y agradecimiento por su firmeza en la defensa de la teoría revolucionaria y por su solidaridad con el partido comunista de Venezuela esto es uno de los elementos centrales camaradas amigos y amigas que han llevado a la convocatoria acelerada de esta 16 conferencia nacional del partido comunista de Venezuela la necesidad de analizar en un lazo muy breve porque realizamos nuestros 16 congresos los días 3, 4 y 5 de noviembre del año pasado que podríamos decir que entonces hoy 13 de octubre estamos a 11 meses y unos días de haber realizado nuestro decimotercer congreso decimosexto congreso nacional pero nos hemos visto obligados por las circunstancias de la lucha de clase en Venezuela y también a nivel mundial a acelerar la convocatoria y a realizar los días de hoy y mañana esta 16 conferencia nacional Alberto Lomera para evaluar lo que ha acontecido en este trecho desde el último congreso el 16 congreso hasta hoy determinar las circunstancias que estamos transitando y señalar el rumbo de la acción política que nos corresponde el día de hoy en unas nuevas condiciones porque estamos en unas nuevas condiciones y una de esas nuevas condiciones la expresa el hecho de que esta conferencia nacional que está aquí hoy reunida este partido que estaba reunido es el partido es el legítimo partido comunista de Venezuela es el partido que reconoce la militancia comunista en Venezuela es el partido que ha aspirado y reconoce el movimiento comunista internacional frente a los usurpadores y los mercenarios al servicio del gobierno y la cópula encabezada por Nicolás Maduro estamos nutridos de esa fortaleza y de esa legitimidad pero más menos cierto que frente a la institucionalidad burguesa que frente al estado burgués somos un partido ilegal nos expropiaron nos robaron nos asaltaron nos usurparon nuestra legalidad por una acción fraudulenta ilegal inconstitucional de la burguesía porque eso es lo que ha sucedido el gobierno del presidente Nicolás Maduro moro la cúpula del gobierno y del PSU hoy al servicio de los sectores del capital esto se paró uno se hoy al servicio de los sectores del capital más que ayer más que ayer está actuando no eso somos nosotros que los sonidos siempre son un problema para nosotros está actuando para cumplir los objetivos históricos del capital que es liquidar al movimiento revolucionario y general y en particular al partido comunista de Venezuela liquidar a las organizaciones que sean capaces de levantar en alto la bandera de la clase obrera y del pueblo frente a la dominación capitalista frente al reformismo frente al entreguismo frente a la socialdemocracia frente a las corrientes traidoras y ese estado burgués que muchas veces perdemos de vista y esto es importante como lección histórica muchas veces pensamos en el partido comunista muchas y muchos de nosotras y nosotros que nos trataré de participar en las elecciones participar en una y otra lucha y perdemos de vista los objetivos estratégicos de este instrumento de la revolución venezolana esta acción nos obliga de nuevo a mirar en lo profundo de nuestra concepción ideológica a mirar en lo profundo de nuestros proyectos políticos a mirar la perspectiva estratégica de lo que nos proponemos a superar la normalidad la normalidad de nuestra existencia y entender que la gran tarea que nos proponemos no es poca cosa la tarea que nos proponemos en una línea política dirigida a contribuir a aglutinar todas las corrientes populares revolucionarias auténticamente democráticas y patrióticas la tarea que nos proponemos estratégica es el derrocamiento del capitalismo y la construcción del socialismo comunismo es nuestro objetivo estratégico y eso no se hace eso no se hace con elecciones hay que decir las elecciones deben ser parte del movimiento táctico del partido en el proceso de acumulación de fuerza pero no debe ser como sucede muchas veces en la práctica nuestra el fin en sí mismo un partido que se moviliza cuando hay elecciones que se moviliza cuando va a designar candidatos y candidatas se moviliza cuando hay que salir a pegar la propaganda electoral ya sea nacional para el ejecutivo o ya sea incluso para las actividades en los frentes de masa sindical y popular eso es un esfuerzo en la dirección de la acumulación de fuerza pero esa acumulación de fuerza tiene un objetivo estratégico que si lo perdemos de vista nos convertimos en actores que legitiman la dominación del capital y nuestro papel es cuestionarla y acumular fuerza para derrocar el dominio del capitalismo en la sociedad venezolana pero como les decía camarada el objetivo de esta intervención que se me encargó no es precisamente ese al que me estoy refiriendo sino fundamentalmente como le dijimos a un comienzo hacer un rápido análisis del escenario sociopolítico nacional donde consideramos que una de sus características principales es que se intensifica la lucha de clases en Venezuela y se están creando aceleradamente condiciones para favorecer la profundización de las luchas de nuestro pueblo y señalamos que para analizar objetivamente el curso de los acontecimientos incluida la política neoliberal de la cúpula gobierno pesúa encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moro y el desarrollo de la lucha de clases en el periodo transcurrido de la realización del 16 Congreso Nacional del PCB 3.5 de noviembre 2022 hasta la fecha tenemos en cuenta en el comité central lo siguiente uno que se mantiene y profundiza la aplicación del paquete de ajuste neoliberal en Venezuela y podríamos entrar a dar o a realizar una amplia demostración de eventos que así lo demuestran que se empresan en la entrega de la soberanía del país capital privado local y transnacional junto al fortalecimiento de los grupos económicos y mafiosos que controlan las estructuras del poder que se expresa en la aprobación de una ley anti bloqueo que sirve de marco a dichos procesos y promueve los esquemas de negocios corruptos sin controles y en total opacidad que se expresa en un gobierno que acepta sus incondiciones y da legalidad plena a la licencia del departamento del tesoro norteamericano en abierta violación de la constitución y las leyes que rigen la materia para que se establezca en Venezuela la fórmula a través impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a través de la empresa Chevron y que vamos allá a la designación de funcionarios extranjeros en una empresa como Petro Piar con pleno apoyo del gobierno venezolano que se expresa esa profundización del paquete de ajuste neoliberal en la continua subasta del país con una práctica a la que se ha colocado al frente el presidente Nicolás Maduro Moro y que sin ningún empache lo anuncia Venezuela está abierta a la inversión vengan inviertan y en ese mismo acto en que hace ese señalamiento exonera de impuestos de importación de IVA y de tasa aduanera a diversos grupos importadores que se expresa con la constitución acelerada de las zonas económicas especiales concediendo privilegio al capital local e internacional en detrimento de los derechos de la clase trabajadora e incorporando un elemento de mucho más riesgo a la soberanía como es la creación de zonas económicas especiales bajo la dirección de las fuerzas armadas venezolanas de la fuerza armada nacional bolivariana en la cual autoriza a las fuerzas armadas a establecer acuerdos con capital internacional y con capital extranjero que nosotros sabemos al final del día lo que significa eso eso significa que al final del tiempo el capital extranjero se impondrá y establecerá a las fuerzas armadas venezolanas una línea de acción en defensa del capital o sea todos los días un paso más del alto gobierno en contra de la soberanía para atar mucho más a nuestro pueblo a la dominación extranjera un proceso de entrega de áreas estratégicas de la economía como petróleo gas y siderúrgica en procesos no transparentes que benefician a los grupos mafiosos que controlan los poderes del estado tanto del gobierno como de la oposición explotación bajo control mafioso del capital transnacional del arco minero destruyendo la naturaleza reprimiendo y desplazando a las comunidades indígenas o convirtiéndolas en poblaciones subordinadas a los planes interactivistas eso solamente para entregar algunos de los elementos de lo que denominamos se mantiene y profundiza la aplicación del paquete de ajuste neoliberal a lo cual debemos sumar la continuada política de violación de los derechos sociales laborales políticos y humanos de la clase trabajadora y del pueblo en vez general bajo la excusa de las sanciones imperialistas para salvaguardar las ganancias y los privilegios de capitalistas y burócratas corruptos y en esa dirección todos sabemos lo que ha sucedido como se ha destruido el salario mínimo como se han destruido las prestaciones sociales como se han destruido las vacaciones aguinaldos utilidades de los trabajadores y las trabajadoras porque al no existir salario mínimo que es a través que es la medida a través de la cual se tabulan esos derechos de prestaciones sociales aguinaldo utilidades y vacaciones desaparecen también estas reivindicaciones históricas que costaron largas décadas de lucha de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas en el siglo pasado es una manera también de ofrecerles condiciones al capital para la inversión para la reproducción y para la acumulación una política abiertamente en contra del pueblo trabajador aquí conocemos ya que también se violenta la constitución en su artículo 91 y en otros artículos de la constitución que también se violentan las convenciones colectivas que también se liquidan las organizaciones sindicales que hay acciones concretas y legales como el memorándum circular 2792 y como el instructivo de la UNAPRE que liquidan derechos de las trabajadoras y los trabajadores del estado y en general del pueblo venezolano también señalamos que una de las características de estos tiempos recientes es que se activa la resistencia limitada de amplios contingentes de trabajadores y trabajadoras activos activas y pensionados y pensionadas y se intensifica la lucha en un marco precario de organización y consideramos nosotras y nosotros en el partido comunista en un marco precario de organización de unidad y de claridad de objetivos estratégicos y esto lo hemos vivido todas y todos lo que significó la movilización a partir de la acción de pensionadas pensionados jubilados y jubilados en el primer trimestre de 2022 la activación que significó eso en la lucha de los sectores de diversos sectores de los trabajadores del estado en particular el sector de educación primaria media universitaria que además continuó durante el presente año pero que precisamente de esa jornada hay que traer enseñanzas y una muy importante es la necesidad de forjar la más amplia unidad de acción y organización desde las bases de movimiento de los trabajadores y las trabajadoras pero también integrando el movimiento popular en torno a un programa común de exigencias y un plan de lucha lograr que la clase trabajadora tenga confianza en sus propias fuerzas y capacidades de resistencia lucha y victoria frente a la patronal privada y pública también una tendencia que ya se ha mantenido es que frente a estas acciones de los trabajadores y las trabajadoras frente a esta demanda de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano y otros sectores sociales se acreciente el autoritarismo se acrecientan las restricciones a las libertades democráticas se acreciente el abuso de poder y la ausencia de autonomía e independencia de los poderes públicos como consecuencia del ilegal control que ejerce la cúpula del gobierno Pesú y aquí podríamos también hacer una larga exposición en todo lo que tiene que ver con la violación de derechos de los trabajadores pero también del resto del pueblo venezolano de la judicialización de la criminalización de las luchas de la represión selectiva de la tortura de las persecuciones de la violación de los derechos sociales políticos culturales económicos y humanos en general de nuestro pueblo ya hoy no podemos decir que son hechos aislados ya hoy en el Partido Comunista de Venezuela consideramos que hay una política de Estado que se ha instaurado de violación de los derechos del pueblo para amedrentar y para intentar impedir que los procesos de acumulación que se vienen expresando a través de las luchas se puedan consolidar en niveles superiores de organización de unidad y de movilización pero junto a todo esto también camaradas tenemos que señalar que se profundiza la descomposición moral y ética del Estado venezolano en general y en particular de la cúpula dirigente del gobierno Pesujo y de las oposiciones de derecha para nosotros las oposiciones de derecha y las fuerzas que hoy dirige el Estado venezolano son expresiones de los intereses del capital en dos franjas que se disputan el poder en Venezuela hoy pero que ambas representan intereses distintos a los del pueblo trabajador venezolano que ambas representan los intereses del capital que son dos polos de los mismos intereses de clases dominantes una con un discurso abiertamente neoliberal y otra con un discurso de falso socialismo de pseudo revolución pero que aplica un paquete neoliberal y en consecuencia ambas responden a los intereses del capital esa descomposición se expresa en lo ya señalado porque la violación del Estado de Derecho es una demostración de la pérdida de legitimidad de quienes dirigen las instituciones y decirle que ya uno está en capacidad de controlar por la vía de la manipulación mediática e ideológica a las grandes masas venezolanas y están teniendo que recurrir cada día más al aparato estatal de represión ya sea el ejército la policía los tribunales pero además de esa descomposición está la corrupción y está la impunidad la hemos visto en general en la sociedad venezolana hay importantes análisis que cuando nos vamos a ello nos conseguimos con una situación realmente dolorosa para nuestro pueblo de miles y miles y cientos de miles de millones de dólares que se han designado para hacer obras en beneficio del pueblo y hoy las obras están inconclusas los reales no aparecen y no hay ningún corrupto preso porque la impunidad del gobierno para sus funcionarios y su gente como lo dijo este mismo año si más no recuerdo de Dios es que el consulgente la apoyaría independientemente de lo que hagan una declaración de ausencia de toda vergüenza de ausencia de toda ética de ausencia de todo principio una declaración para avalar la impunidad el robo y la corrupción en nuestro país y hay que decirlo por eso insistimos que entre los hechos más recientes de PDVSA y los petroactivos o los criptoactivos con una trama sórdida con casos emblemáticos como los de Tare el Aizami intermediarios empresarios del entorno gubernamental jueces políticos y otros funcionarios menores que son los que están siendo investigados pero no se investiga ni a Tare el Aizami ni a Francisco Quevedo ni a Drúas Chávez el presidente de PDVSA y el ministro de Energía y Minas y mucho menos al presidente Nicolás Maduro mucho menos que si mal no recuerdo somos una de las pocas organizaciones junto a sectores de la izquierda agrupados al encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo que hemos demandado que no solo se investigue a Tare el Aizami a Francisco Quevedo y a Drúas Chávez sino también a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro es el responsable del tesoro nacional y es el que debe controlar lo que sucede en las instituciones y porque él mismo dijo Nicolás Maduro que a sus ministros no le reclamen porque él se hace responsable de todo lo que ellos y ella a confesión de parte relevo de pruebas de siglos si usted dice que usted es responsable usted debe responder por los demandes de sus funcionarios de alto nivel pero no solamente entonces es el gobierno es la alta cúpula es también la oposición son también los sectores que se han tomado a siglos a monómeros que han incautado cuentas internacionales del estado venezolano son también esos sectores encabezados como nombre por Guaidó o Guaidó perdón no Guaidó Guaidó es una otra cosa por Guaidó pero que sabemos que no es Guaidó que eres el instrumento de un plan político y económico que está en desarrollo que ha estado en desarrollo y por eso que nosotros señalamos coincidiendo con muchos compañeros y compañeras camaradas y camaradas que aquí hay en Venezuela dos polos responsables del desastre nacional y como diría alguien por allí no sé si Manuel Isidro de la catástrofe nacional hay dos polos y generalmente nosotros decimos quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición de derecha y no es malo decirlo así es una manera de graficarlo con facilidad pero es necesario ir al fondo del problema de clase y el problema de clase es que el polo que está en el gobierno representa una fracción burguesa y el polo que está en la oposición también representa otra fracción burguesa y en consecuencia de lo que se trata es de construir una fuerza obrero campesina como una era impopular capaz de enfrentar a esos dos polos del desastre nacional para avanzar en la conquista del poder y construir una sociedad verdaderamente en interés del pueblo venezolano eso es lo que nos orientó el 16 congreso del partido comunista de Venezuela ese es parte del debate que tenemos que dar en esta conferencia nacional porque sobre este sobre este tema hay varios aspectos que tenemos que debatir y como hacemos siempre en el partido comunista no solamente ponemos en la discusión únicamente ese es el escenario que nos parece el más conveniente sino también colocamos los demás escenarios para que la militancia los cuadros los organismos del partido puedan abordar en profundidad los problemas y cuando arribemos a conclusiones la hagamos consciente de las decisiones que estamos adoptando esta es la línea general la que acabo de señalar sin embargo hay en diversos sectores del movimiento popular y revolucionario con los que activamos posiciones que señalan que frente a la catástrofe nacional que se expresa según su opinión fundamentalmente en el gobierno de Nicolás Maduro y de la cúpula del PSU es necesario proponerse salir de ese gobierno como sea y con quien sea esa no es la posición que aprobó el 16 congreso del partido comunista de Venezuela pero está en discusión está en discusión nadie va a ser vetado porque en la discusión porque la expresen la señalen y hay quienes dicen que no nos preocupemos tanto por las elecciones porque no es posible derrotar al gobierno y que bueno y que nos dediquemos fundamentalmente a las luchas obreras y populares que si hacemos algo electoral bueno que sea algo porque algo hay que hacer en general nosotros consideramos que eso es una postura como diríamos que no tiene en cuenta el desarrollo de la lucha social en Venezuela y de los avances que la misma está teniendo también en el terreno de los políticos pero esto es parte de la discusión de esta conferencia nacional del partido comunista de Venezuela esa era la última parte de la intervención pero bueno porque también consideramos que una característica del momento actual que no podemos perder de vista es que desde el alto gobierno se exacerba el chauvinismo y el patrioteísmo como una manera de intentar construir una falsa unidad nacional para colocar a la mayoría de nuestro pueblo apoyando al gobierno de Nicolás Maduro Moro y además consideramos que en esa misma dirección hay un esfuerzo de crear dirigido a crear un falso escenario de amenaza a la estabilidad interna de la nación como discurso dirigido a justificar un mayor control del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro sobre los medios de comunicación para desatar una histeria guerrerista descalificar las luchas laborales y sociales calificándolas de terroristas y desestabilizadoras señalándolas de estar al servicio de fuerzas externas forjando una matriz de opinión que sirva para justificar la represión selectiva y masiva la criminalización judicialización y detención de los dirigentes obreros sindicales y populares en mayor intensidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y señalamos que el gobierno está avanzando en una línea de provocación a los organismos internacionales para aislar más a Venezuela y actuar con manos libres en la aplicación de su plan de aferrarse al poder al costo que sea el paso más reciente en este curso autoritario del gobierno en la creación de las mal llamadas unidades populares para la paz o paz financiadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro constituida por militantes del PSUJ y no lo decimos en el documento pero también integrada por sectores del LUPEN al servicio de las distintas instancias del partido de gobierno y del gobierno para ejercer control territorial e intimidar a los sectores obreros sindicales gremiales campesinos de los pueblos indígenas y demás sectores populares en lucha o sea el gobierno está visualizando un escenario de luchas populares de resistencia popular y está tomando la meta ¿quién está ahí? aquí está Walter Martínez vale bienvenido compañero compatriota amigo Walter Martínez bienvenido de verdad agradecemos tu presencia hermano el día de hoy la presencia de todos y todos ustedes nos moraliza nos indica que la resistencia la lucha y el esfuerzo colectivo que estamos haciendo todas y todos desde el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo y desde otros espacios están sirviendo para avanzar en la unidad de nuestro pueblo entonces bienvenido Walter no la veo pero seguro que está contigo también la profesora Alida bienvenida también la profesora Alida Sanoja a este acto de instalación pública de la 16 conferencia nacional del partido entonces este es un tema en las unidades populares para la paz que no es suficiente que lo describamos que lo caractericemos es necesario que nos preparemos para defendernos frente a eso no estoy llamando a crear ninguna brigada armada a ese tipo de aparato hay que responderle con la fuerza de masa organizada hay que derrotarlo con la movilización popular con la unidad del pueblo cualquier otra cosa no se dice por micrófono público también camaradas consideramos que sea consciente la diáspora de compatriotas lo que continúa porque ya es muy difícil que pase de los 7 millones casi 8 millones de compatriotas en el exterior yo me he ufanado de que mi familia no estaba en el interior porque tengo bastantes años que no visito a mi familia en oriente años yo no puedo vanagloriarme de ser bueno en eso de visitar a mi familia en oriente y la llamé en estos días a mis hermanas y de 10 nietos o de 10 sobrinos mejor dicho 9 están en el exterior 9 están en el exterior en Perú en Colombia en Paraguay en Uruguay yo quedé realmente sorprendido yo decía no sé qué pasa con mi familia pero mi familia no ha tenido que emigrar y entonces este es un tema que debe estar en nuestra política porque esa diáspora tiene que ver más que con lo que dice el gobierno que es algo promovido por la oposición realmente con que nuestros jóvenes nuestras jóvenes nuestras profesionales nuestros profesionales no ven opciones de salida a la crisis en las acciones políticas económicas sociales e institucionales del gobierno sino que más bien profundizan se profundiza su desesperanza su frustración su rabia y no hemos sido capaces nosotras y nosotros de presentarle una acción de esperanza que les permita quedarse en el país para luchar por este país esa es parte de las tareas que nos corresponden impedir que se nos sigan yendo la fuerza capaz de enfrentar la dominación del capital y la gestión de gobierno neoliberal del presidente Nicolás Maduro de la cúpula del PSU tenemos que hacer un gran esfuerzo con la juventud camaradas un inmenso esfuerzo con la juventud porque la que no se va no la están alienando con los medios de comunicación con los instrumentos electrónicos entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo y aquí es necesario decirlo es una responsabilidad de todas y todos quienes militamos en el partido comunista quienes militamos en las organizaciones populares y revolucionarias sin embargo las camaradas y los camaradas que están en responsabilidades en instituciones de educación tienen una principalísima responsabilidad pero no de ellos solo es una responsabilidad del partido con nuestra camarada y nuestros camaradas que están en las instituciones de educación de cómo les acompañamos de cómo les ayudamos a fortalecer su acción de cómo logramos a través de la acción que desarrollen identificar a las y los jóvenes que se paran expresan resistencia expresan decisión de luchar y que los necesitamos activos en la fila de nuestro movimiento la juventud camaradas la juventud en las escuelas la juventud en las universidades la juventud en los centros de trabajo el tema de la educación es fundamental debemos discutirlo a fondo porque la educación transversaliza toda la sociedad y ya sabemos lo que ha hecho el gobierno y ya sabemos lo que se propone hacer para poder cumplir con sus objetivos de las zonas económicas especiales para poder cumplir con los objetivos de construir mano de obra barata y calificada para el capital y donde las llamadas de escuelas técnicas que están proponiendo cumplen una importante función en esa dirección ¿podemos impedir que las instalen? no seguramente no no es no parece que sea la línea lo que hacían los obreros en los primeros tiempos de la industrialización que era destruir las máquinas todo indica que lo que corresponde es tener claro el papel en esos centros de trabajo y en esos centros de estudio para luchar contra esa concesión formativa para derrotar ese concepto que intentan imponernos en las escuelas técnicas no que no hayan escuelas técnicas deben haber escuelas técnicas pero deben tener una concepción integral de la formación de las y los jóvenes no solamente de formar fuerzas de trabajo que solo le preocupe ganarse un salario para sobrevivir y no se preocupe por la transformación de esta sociedad entonces ese tema de la diáspora de contrapatriotas es fundamental trabajarlo y todo esto camaradas todo esto fortalece lo que hemos denominado el pacto de élites su desenvolvimiento actual su desarrollo que continúa avanzando y se continúa posicionando a nivel nacional se agudiza la crisis económica la llamada recuperación es en beneficio del capital a costa de la miseria general de la clase trabajadora y las masas populares o sea se profundiza la crisis de la sociedad capitalista dependiente y su modelo de acumulación rentista y frente a ello es necesario avanzar como lo aprobó 16 congresos del partido en la línea de amplia unidad de acción concatenada con la línea de reagrupamiento de fuerza y de defensa del partido y de defensa del partido en estos meses como ya se ha dicho aquí lo dijo el camarada perfecto de un nieve el partido ha sufrido o ha vivido una situación de hostigamiento político y asalto judicial con la famosa sentencia número 1160 que como ya se señaló asaltó el partido usurpó la sigla y la personalidad jurídica del partido comunista de venezuela y se lo entregó a un grupo de mercenarios el partido para el partido comunista son importantes sus siglas son importantes sus símbolos el gallo la estrella de cinco puntas la hoja y el martillo nadie podrá quitarnos nuestros símbolos pero debemos estar conscientes que el uso legal de nuestro nombre lo tienen otra gente lo tienen unos malandros y malandras lo tienen unos delincuentes y que frente a ello nosotros no podemos dejar de actuar como lo que somos como un partido comunista marxista leninista con nuestra estructura con nuestra forma y es uno de los temas también fundamentales de nuestra conferencia cómo vamos a actuar en las actuales condiciones cómo vamos a enfrentar la contingencia las formas organizativas de nuestro partido las tareas que tenemos por delante la defensa del partido tanto a nivel orgánico de masa político legal nacional e internacional es en ese contexto camarada de profunda crisis de agresión contra el partido de asalto de la personalidad jurídica del partido que realizamos esta conferencia nacional un contexto mundial complejo de agudización de la crisis del capitalismo de amenazas de guerras de interminio de profundización de la confrontación entre las potencias imperialistas y también las potencias capitalistas emergentes y a nivel nacional y latinoamericano también una crisis generalizada una crisis generalizada en América Latina del llamado progresismo que como también lo caracterizó el 16 congresos de nuestro partido el progresismo es fundamentalmente una expresión reformista de la socialdemocracia cuyo papel fundamental es gestionar el estado burgués en interés del capital así habla en favor de los trabajadores y del pueblo ese es frente a esa realidad nacional internacional latinoamericana y nacional estamos y entonces en ese contexto nos toca desarrollar nuestra línea política que decimos muy rápidamente y permítanme leer esta introducción a ese punto del análisis y evaluación retrospectiva que hacemos de nuestro movimiento táctico línea política podemos observar que en el mismo ha ido que el mismo ha ido transitando en el tiempo de una línea defensiva planteada a raíz de los resultados del 13 congreso extraordinario del 2007 que resolvió preservar el instrumento político revolucionario de la clase obrera concebido y desarrollado en torno al partido comunista de Venezuela y en consecuencia desechar la propuesta de integrarse en naciente el partido socialista unido de Venezuela de carácter policlasista pasando progresivamente a una línea de ofensiva gradualmente instrumentada durante los lazos comprendidos entre el 14 y 15 congresos del partido que se expresó en ese momento en una orientación de confrontar deslindar y acumular fuerza para avanzar para finalmente encontrarnos actualmente ante una táctica ante un movimiento de ofensiva política y de masas y defensiva en lo orgánico interno como consecuencia directa de la línea política de ruptura y confrontación abierta con el gobierno PESU trazada por el 16 congreso 3 al 5 de noviembre de 2022 y la reciente decisión 1160 dictada por la sala constitucional del TCJ el pasado 10 de agosto la cual ilegaliza las decisiones del pasado 16 congreso así como a sus legítimos así como desconoce a sus legítimos órganos de dirección política y nombre de una junta interventora para que asuma el control de la personalidad jurídica del PCB mas no del partido dado que no tienen control de su principal activo la militancia y la política los mercenarios no tienen control ni de la política ni de la militancia del partido comunista de Venezuela y por eso les vamos a propinar una nueva derrota histórica han sido 16 años de construcción y acumulación de fuerzas y experiencias con aciertos con errores cuyos resultados son notables y los valoramos en la perspectiva estratégica desde el poder hegemónico gobernante que ha decrecido y perdido importante fuerza e influencia política y de masas quedando desprovisto de prestigio y credibilidad registrando importantes pérdidas de control en el que prevalecen agudas contradicciones grupales que erosionan su cohesión interna y su relación e influencia de masas en el desarrollo de ese complejo contexto el PCB ha llegado cohesionado y sin fisuras internas en el orden ideológico y político de allí que nuestra principal fortaleza se exprese en la moral y en la ética de nuestra conducta política lo cual no es poca cosa en un país profundamente impactado por la degradación y el caos generalizado de una sociedad en que sus cuadros dirigentes de distintos niveles están altamente corrompidos es sobre este escenario que se levanta el PCB junto a otras fuerzas como un destacado importante referente histórico nacional con un elevado prestigio ganado durante toda su existencia en las luchas por las más nobles causas del pueblo venezolano factor que objetivamente le puede convertir en un importante instrumento para contribuir para aportar para apoyar en el proceso de reagrupamiento de fuerzas populares hoy dispersas y sin referente político concreto es esta una de las razones que han colocado el gobierno PSU en la línea de inhabilitar el PCB y tratar con ello de contener la concreción proyección y desarrollo de su línea política cometiendo de esta forma según nuestra apreciación un error táctico que tendrá resultados estratégicos negativos para la cúpula gubernamental y positivo para el verdadero partido comunista de Venezuela y señalamos camarada de seguida todo el tema del impulso a la amplia unidad de acción obrero sindical y de masas donde el PCB orienta su línea de acción principal esto es un tema que debemos discutir en profundidad en esta conferencia porque hay un desarrollo desigual en su aplicación hay realidades objetivas que crean desigualdad en la aplicación de la política por si acaso no es posible aplicarlo uniformemente en todo el país porque tiene que ver con la realidad objetiva de la organización del movimiento de las luchas eso es comprensible lo que no es comprensible es que haya desigualdad en la concepción de la política y en consecuencia en algunas partes las estemos empujando con fuerza en otras estemos retraídos porque tenemos temor bueno temor esa no es la palabra estamos en desacuerdo realmente es el término estamos en desacuerdo en avanzar en luchas donde podamos encontrarnos con sectores a los que políticamente adversamos ayer y hoy también porque no es que dejamos de adversarlo políticamente pero son sectores que están participando en la lucha social concreta y también hay debilidades cuando consideramos que no importa desarrollar la unidad de acción con aparatos políticos que expresan intereses vamos a decirlo así usando el léxico tradicional que expresan intereses políticos de la derecha y no tienen ninguna inserción de masa también allí hay que revisar porque la unidad de acción es para la lucha con las masas y si esos sectores y aparatos políticos no tienen inserción de masa y son expresión de los intereses de la derecha política realmente nuestra participación con ellos amerita una discusión profunda de parte nuestra entonces hay que evaluar la realidad pero el elemento central como lo dijo creo que fue la camarada Jacqueline en la moderación el elemento central que nos orienta es unir todas las luchas unir todas las luchas de los trabajadores y del pueblo de las trabajadoras y del pueblo unir todas las luchas del movimiento obrero y sindical y actuar como hemos hecho cuando dirigimos sindicatos camarada cuando nosotros somos parte de la dirección de un sindicato le pedimos a algún trabajador se identifique y nos diga si es adecu es comunista es masista es pesubista es de izquierda o de derecha nosotros hacemos eso díganos si lo hacemos ah bueno porque entendemos que el movimiento de masa es eso es plural es amplio y se necesita hoy entonces unir todas esas voluntades es una fuerza capaz de enfrentar las políticas gubernamentales y derrotarla en la lucha de masa de eso se trata de eso se trata de eso se trata y ahí entonces la política de amplia unidad de acción de masa aprobada por el 16 congreso del partido en el desarrollo de esa política nosotros no debemos hacer concesiones ideológicas y políticas a quienes con quienes andamos juntos en la lucha reivindicativa pero tenemos diferencia en el terreno ideológico y político no tenemos por qué hacer concesiones marchamos juntos golpeamos juntos por objetivos concretos pero no diferenciamos en las posiciones ideológicas y políticas que tengamos frente a los problemas no tenemos por qué ocultarla la unidad de acción no es subordinación a ninguna fuerza aliada la unidad de acción implica que los otros sectores tienen derecho a no hacer lo que acordemos una parte de las organizaciones que están en esa fuerza de unidad de acción porque no la comparten y nosotros también tenemos derecho a hacerlo si lo que se acuerda no está en correspondencia con nuestra política nosotros no tenemos por qué subordinarnos a la política particular de un grupo de organizaciones un ejemplo por decir algo extremo en la política del partido comunista no está colocarles bombas a ningún aparato a ninguna organización si eso se planteara en la unidad de acción nosotros no tendríamos por qué ir no tendríamos por qué ir porque tenemos que ir nosotros si eso no forma parte de nuestra política nuestra práctica concreta en el ejercicio de la línea política si en la unidad de acción se propone que hay que apoyar salir a apoyar a un candidato a una candidata presidencial nosotros no tenemos por qué acompañar esa decisión porque precisamente ese tipo de decisiones rompe la unidad de acción porque el que converjamos en el esfuerzo de unidad de acción distintas organizaciones y movimientos hace precisamente que tengamos distintas posiciones frente al hecho electoral y al hecho político e ideológico aunque coincidimos en el terreno de la lucha concreta por objetivos concretos entonces ese tema es parte de nuestra discusión en esta conferencia nacional y asimismo lo que hemos denominado la línea de impulso al reagrupamiento de fuerzas de fuerzas sociales políticas y culturales que tiene como objetivo lograr construir una fuerza capaz de disputar el poder en Venezuela en una fuerza de ese tipo o en un esfuerzo de ese tipo obviamente no forman parte de los sectores del gobierno porque los sectores del gobierno no se están proponiendo ningún cambio en la política neoliberal y tampoco forman parte de los sectores de la oposición que están frente al gobierno que también levantan una política neoliberal tampoco forman parte de ese esfuerzo entonces en uno podemos coincidir con todo en función de las reivindicaciones del pueblo y de la clase trabajadora en otros no en el otro no porque en el otro tiene que haber una definición programática que nos identifica tiene que haber una plataforma de lucha que nos moviliza tiene que haber una forma organizativa que nos expresa entonces son dos líneas de acción aprobada por el 16 congreso y que esta 16 conferencia nacional debe servirnos para profundizar en su debate y junto a ello está el tema electoral la segunda reagrupamiento de fuerzas políticas sociales políticas y culturales está más identificada con el esfuerzo de carácter político electoral e incluye también las movilizaciones y las luchas por si acaso y ese es un tema que hoy debemos discutir de una perspectiva que no se nos imponía en tiempos pasados y cuál es esa perspectiva desde una de las perspectivas hay varias pero una de las perspectivas que debemos tener en cuenta es que hoy no tenemos tarjeta esa perspectiva no existía antes antes teníamos tarjeta y podíamos decidir lo que nos diera la gana e inscribir al candidato o la candidata que quisiéramos hoy eso no es posible esa es una realidad objetiva que debe estar en el análisis y si esa realidad objetiva existe entonces ¿cómo nos vamos a mover en el escenario electoral? porque nosotros no hemos decretado atención y cuando digo nosotros me refiero al Congreso del Partido no me refiero al Buro Político el Buro Político no tiene la cualidad para decretar nada de eso el Buro Político es un organismo ejecutivo de las decisiones de la dirección que es el Comité Central del Partido y el Comité Central del Partido debe velar porque se aplica la política que acordó el Congreso del Partido así es que funcionamos organismo superior a organismos de otro nivel entonces esos son elementos que hay que tener en cuenta en el análisis de los escenarios políticos electorales entonces si eso es así ¿cómo ha construido nuestra política electoral? ¿la podemos construir decidiendo como ya estamos en la fase de discusión electoral en Venezuela que transversaliza la realidad venezolana y una gente va en una primaria con todo un rollo que tienen ahí pero siguen andando en su primaria otros tienen candidatos particulares en la llamada alianza democrática los adecos de Bernabé el otro tipo este brito y otra gente tienen candidatos también allí los alacranes ese es el grupo los alacranes entonces frente a esa realidad ¿cómo actúa el partido comunista de Venezuela? ese es uno de los temas que debemos profundizar y entonces decíamos que pudiéramos algunos pensar que esta conferencia que trata el tema electoral tiene legítimo derecho y lo tiene por si acaso a decidir un candidato o una candidata y con eso está resuelto el problema tenemos candidatos o tenemos candidatas del partido comunista de Venezuela nosotros queremos llamarle a la reflexión desde el comité central y desde el buro político a que reflexionemos y profundicemos en eso de cómo de qué es lo que hoy nos interesa como fuerza política y social si nos interesa tener un candidato o una candidata que a lo mejor lo inscribimos porque no tenemos tarjeta o nos interesa transitar un camino de construcción de unidad de unidad política de unidad programática con un método que al final nos señale una candidatura que no tiene por qué ser militante del partido comunista de Venezuela donde una de sus características tiene que ser que sea capaz de unir con base a un programa común que tenga como elemento oye aquí está también camarada camarada de lucha de clase camarada Luis Romero saludos camarada Luis Romero de lucha de clase bienvenido camarada bienvenido disculpenme camarada aquí les voy viendo y me parece que como no lo vimos en su momento es conveniente señalarlo para que ningún camarada piense que una omisión nuestra como sucede en política es un mensaje político porque así sucede en política en política no hay nada nada como diríamos nada casual y todo el mundo dice que no hay inocencia entonces ¿por qué no nombraron a fulano? el PSB tiene un rollo con esa organización y no es que no lo vimos no de verdad hemos tenido dificultades en hacer el control de asistencia etcétera entonces como les vamos viendo les vamos nombrando porque los camaradas sepan que aquí están entonces ese tema electoral es un tema esencial en el cual debemos profundizar y lo estamos planteando aquí en presencia de estos sectores de estas fuerzas aliadas para que tengan una perspectiva del debate que estamos dando que el debate que estamos dando no es hay que salir con un candidato o una candidata presidencial ya que puede decidir lo repetimos desde el comité central y desde el grupo político porque la la conferencia autónoma tiene plena potestad de decidir mayoritariamente lo que considera y lo puede decidir sin embargo desde el comité central señalamos si lo que nos interesa es construir una fuerza capaz de derrotar a los dos polos del desastre nacional no puede ser con una postura y una propuesta desde el partido comunista que se puede ver como excluyente del proceso de unidad y de reagrupamiento de fuerza y en consecuencia de esa perspectiva estaría planteado construir los elementos programáticos con los cuales estaríamos en disposición de coincidir con un nivel de elasticidad porque se va a construir también con otra fuerza entonces no pueden ser nada más lo que nosotras y nosotros digamos las características que debiera tener una candidatura y el método como debiésemos llegar a ella que el método no debe ser que una organización sola se reúna y decida fulano o fulana es la candidata eso no debe ser el método porque ese método no une ese método desune si nosotros salimos de aquí mañana diciendo fulano de tal o fulana de tal el candidato o la candidata no estamos contribuyendo al proceso de construir una candidatura de unidad que aglutina y reagrupe fuerza capaz de enfrentar al desastre nacional a los dos povos responsables de la catástrofe en nuestro país y de poder avanzar en la acumulación de fuerza que necesitamos para construir un poderoso movimiento con disputa de poder en Venezuela eso sería creo que lo último de esta exposición camarada es el llamado a la reflexión al debate profundo que debemos dar en nuestro partido en esta conferencia es decirle a las invitadas y los invitados que están hoy aquí acompañándonos que en el partido comunista de Venezuela teniendo en cuenta sus decisiones en el 16 congreso hay decisión y vocación de unir de trabajar por unir las fuerzas las fuerzas del movimiento popular del movimiento revolucionario de las corrientes auténticamente democráticas y patrióticas para disputar el poder o para crear una fuerza capaz de crear las condiciones comunes aún no alcanzando el poder para avanzar en la lucha por la revolución verdadera en nuestro país de eso se trata camarada un abrazo buena tarde gracias bien gracias a todos y todas nos vemos nos vemos por el próximo